Y yo les voy a platicar sobre las oportunidades de implementación de marcos ágiles. Pero antes de empezar, levanten su mano quien ya sabe de qué se trata el concepto de agilidad en el desarrollo de software. Más, ahorita lo aclaramos. Muy bien. La parte de, bueno, el método tradicional sobre el cual gestionamos los proyectos de desarrollo es el método cascada. ¿Sí? Ese sí lo ubicamos, donde hay un bloque grande de análisis, luego diseñas, construyes todo, pruebas todo, le entregas al cliente, te dice, eso no era lo que querías, te vuelves a regresar y así, ¿no? Ya después de como seis meses. Este método en cascada, que es el método tradicional con el que hemos estado trabajando ya décadas, se está viniendo, realmente no ha sido tan efectivo en tema de desarrollo de software. Pero tenemos que tomar en cuenta que cuando la ingeniería de software era una bebecita, ¿no? Su mamá o el role model era la ingeniería civil. Entonces, el método en cascada está fundamentado en ingeniería civil, donde ahí sí, primero analiza todo, porque que no te falte nada de presupuesto, ni un clavo más, ni un clavo menos. Perdón, ni un piso más, ni un piso menos. Y ahí sí, o sea, tienes que construir todo, no lo puedes probar antes de construir, primero el edificio tiene que estar totalmente construido, después ya implementas y es la inauguración. Entonces, padrísimo, ¿no? En ingeniería civil, pues está perfecto. En ingeniería de software lo adoptamos, pero realmente hay muchas cosas que no nos calzaron a la medida. Porque en nuestro rama no necesitamos tener exactamente todo para poder empezar, por un lado. Por otro lado, en la parte de implementación de marcos ágiles, aunque no es algo nuevo, no salió el año pasado, ni hace cinco años, no son marcos nuevos. Está teniendo mucho auge porque la movilidad, la nube, todo el tema de cómo se están moviendo los negocios, ya no permite que una desarrolladora de software, una consultoría, una empresa, le diga a un cliente, ah, claro, ese software te lo entrego en año y medio, ¿no? Por supuesto. Créanme que antes sí, cuando yo egresé de la universidad, no les voy a decir ni en qué año para que no hagan cuentas de mi edad, pero cuando yo egresé, sí te decía, ah, claro, un año, año y medio, ah, sí, seguro, ¿no? Pasa el proyecto. Ahorita tú le dices más de seis meses y ya se echan para atrás porque necesitan algo funcional en un breve tiempo. Aclaración, no es desarrollar más rápido, ¿sí? Es hacer entregas frecuentes con valor de negocio, ¿sí? En forma muy resumida. Cuando fue la presentación de comunidades, les decía, esto a fin de cuentas es un cambio cultural porque cuando cambiamos la forma, ¿no? De gestionar, pues estamos impactando el estilo de management. Entonces, bueno, aquí ya me presentaron, nos las vamos a brincar. Hitchman y Cockburn, que fueron dos de los agilistas que firmaron el manifiesto ágil, dicen o dijeron en aquel entonces que realmente lo que es el marco de trabajo ágil no era una cosa nueva, ¿no? Lo que dicen es, lo que es nuevo en los procesos ágiles no son las prácticas que usan, sino que se reconozca a las personas como primeros implicados en el éxito de un proyecto. Además de un intenso foco en la efectividad. Esto genera una nueva combinación de valores y principios que definen una visión ágil del mundo. Y ahí resalté ciertas palabras. Reconocer a las personas, ¿sí? En el tema en el que estamos ahorita aquí todas, estamos buscando a través de todas las comunidades y en nuestro trabajo un reconocimiento a algo que no hemos tenido. Y es el papel de la mujer en la sociedad y aquí en particular a nuestra sociedad, ¿no? Que es la Sociedad de la Tecnología de la Información. Es por eso que también esta filosofía de trabajo me ha sido tan atractiva, ¿no? Porque no te reconozco como empresa, como herramienta, como el lenguaje. O sea, reconoce que es gracias a las personas que ese software puede ser una realidad. Reconócelo, ¿sí? Otra cuestión que pasó con la cascada es que al pasar muchos meses en el que el cliente no veía absolutamente nada de avance, ¿no? Porque son bloques de meses para construcción, al final tenemos que justificar la chamba o no. O sea, pues te está pagando por algo. ¿Y entonces qué hicimos? Documentar. Todo. Lo necesario y lo innecesario, sobre todo lo innecesario, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no me paga, ¿no? Y entonces empezó acá la documentitis, donde de repente es más la documentación que realmente el valor que le estás dando al negocio del cliente, ¿no? Que esa también fue otra cosa. Que se relaciona con la siguiente palabra que es efectividad. Los agilistas, si documentamos, luego hay gente chismosa que dice que no, si documentamos nada más que de forma efectiva lo que necesite tu proyecto para poder dar ese valor de negocio. Y decían, esto genera una nueva combinación de valores y principios. Cuando hablas de un modelo o adoptas un modelo, pues generalmente nos acostumbramos a adoptar prácticas y formatos. Hartos formatos, por cierto, ¿no? Aquí no es de hacer. Y este es el reto. Es de ser. ¿No? No hago las cosas. Creo las cosas con base a lo que somos, ¿no? Este es el reconocimiento de las personas. Este fue un, este, una colaboración de un amigo de la cofundadora chilena de Ayal Guman, que cuando empezó a escucharnos en las redes sociales hablar de qué queríamos para la comunidad, nos diseñó esto y se hizo una convocatoria con la que estábamos el año pasado empezando los nodos para ver qué le íbamos a poner al escudo de nuestra Wonder Woman, ¿no? Entonces, decidimos ponerle pasión, colaboración, compromiso, coraje y transparencia, ¿sí? Esto no es algo que haces tal cual. Primero lo eres, ¿no? O sea, todo esto de pasión, colaborar y demás, sí se refleja en acciones, pero primero lo tienes que ser tú. Es una gestión basada en la parte de valores, en el reconocimiento a las personas y en particular de lo que estamos buscando en la comunidad y de lo que todas las mujeres creemos, ¿no? Las que estamos en esta industria, sí, somos 20%. Y, ¿no? No importa el porcentaje, es que realmente nos destaquemos en ese porcentaje y ya conforme avancen las generaciones, motivemos a que haya más mujeres. Pero de entrada, las que estamos aquí, pues algo tenemos que hacer al respecto. El manifiesto ágil tiene cuatro esencias, que son de las que voy a hablar el día de hoy, y tiene 12 principios. Invito a que vean los 12 principios del manifiesto ágil después. Ahorita nos vamos a concentrar en las cuatro esencias, ¿no? Dice, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan con una aclaración valiosísima. Aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Sí tenemos procesos, sí tenemos herramientas, sí hacemos documentación, sí negociamos, sí tenemos planes, pero no es nuestro enfoque principal. ¿Sí? Sí contamos, pero nos enfocamos y valoramos más los elementos de la izquierda. Bajo estas cuatro esencias, y tomando ahorita la primera, cuando hablamos de individuos e interacciones, en tema de desarrollo de software en particular, este tema de la calidad de la interacción que hay en un equipo, siempre se refleja en la calidad del software. ¿Sí? Si hay un equipo que no se comunica, que no fluye, que unos no se enteran ni para qué es el requerimiento, ¿no? Que hay requerimientos que se perdieron ahí en el camino porque nadie les entendió, porque los ignoraron, todos los problemas de comunicación siempre se reflejan en la calidad del software. Entonces, aquí es a ver, si el software está hecho por personas, reconociendo a las personas, el primer valor es entender que tenemos que cuidar mucho esas interacciones y tener muy en cuenta a los individuos. Ahora, mis queridas mujeres de TI, esta parte de individuos e interacciones con la filosofía ágil y bajándola a nuestro día a día, sí cuidamos las interacciones que tenemos en nuestro día a día en los proyectos escolares, en el trabajo, en la casa, si hablamos, si opinamos, o mejor nos quedamos bien calladitas, ¿no? No vaya haciendo, que me echen cábula, ¿no? Que yo diga algo que no era y que se burlen, no, ¿para qué digo si no me van a hacer caso? Algo que pasa mucho, y les decía yo, no importa este 20%, que era algo que a mí me lo dijeron para tratar de disuadirme de estudiar ingeniería en sistemas de, son muy poquitas por algo ha de ser, ¿no? Pues a mí qué me importa que sean poquitas y eso es lo que yo quiero, ¿no? El caso es que, ok, somos poquitas, pero esas poquitas, ¿qué nos está pasando? El porcentaje sí nos pesa, ¿no? Y entonces, muchas veces, si nuestro carácter o la parte de seguridad no está bien puesto, provoca que pasemos desapercibidas, o es más, o más bien peor, que queramos pasar desapercibidas y no hablamos, y no opinamos, y no decimos, es más, ni aunque nos pregunten, ¿no? Que eso es todavía la parte más delicada. Entonces, en tema de individuos e interacciones, piensen ustedes, si hablan, cuando están en una junta de trabajo, pongan que ustedes no son los moderadores de la junta, nada más las invitaron, pero están ahí por algo, si hablan, si opinan, cuando les preguntan, también expresan su verdadera opinión de lo que está pasando, aportan, es muy importante que dejemos de pasar desapercibidas, sobre todo cuando tenemos la oportunidad, y todas las juntas de trabajo, sean virtuales o presenciales, son una oportunidad, para que su voz se escuche. Si de repente, nos apanica mucho, el decir, no, 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 no quiero emitir una opinión, porque el jefe, porque la compañera, porque lo que sea, no opina, pero pregunta, lo que quiero es que tu opinión, y más bien tu voz, se escuche. Si no estás segura, de emitir una opinión, que tu voz se escuche con algo, como una pregunta, para que reafirmes, para que vean, ah, mira, si es tú, o si está aquí, si está poniendo atención, y para que se escuche tu voz, y en esta interacción, en estas preguntas, te sientas más segura, para otro día emitir tu opinión, pero su voz, se tiene que escuchar, siempre que haya una oportunidad, más si estamos hablando ahorita, con la transformación digital, que de repente, hay muchas reuniones, que son virtuales, no, no, bueno, padrísimo, pues menos hablo, nada más apago el micro, no, pongo mi emoticon, de que aquí estoy, y ya, no, y no, aunque sean virtuales, es muy importante, no pasar desapercibidas, y la otra, también reflexionar, si le damos la importancia, a los individuos, o sea, a todos, hombres y mujeres, que están en nuestros equipos de trabajo, si le damos la importancia, su valor, reconocemos sus habilidades, pedimos ayuda, damos ayuda, esta es la parte importante, del reconocimiento a las personas, y algo, en lo que yo creo, y es parte de mis filosofías de vida, y es que, la calidad de nuestra vida, está relacionada, a la calidad, de nuestras interacciones, y de nuestras conversaciones, ¿sí? Con quien, sea tu círculo, más cercano, de interacción, que no es nada más, la familia, o los amigos, más queridos, ¿no? Sino los, tu círculo de impacto, también en la parte laboral, si tú cuidas con, buscando esta calidad, de relación, de interacción, y de conversación, nuestra calidad de vida, aumenta, ¿sí? Entonces, este es el primer, la primera esencia de la agilidad, la segunda dice, software funcionando sobre documentación extensiva, ¿no? Les contaba, pues, sí, teníamos que decir que estábamos avanzando, como la falta de confianza, ¿no? del cliente, quería evidencia, yo no sé por qué, uno tan confiable, entonces, bueno, como no le puedo enseñar nada en la cascada, pues, ahí va documentación, indicadores, manuales, que nunca leen, por cierto, muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues, igual llegas, te retrasas, de verdad, al cliente no le sirve esa documentación, lo que le sirve es que su software funcione, ¿sí? Por eso nos está pagando, nos está pagando por eso, no por hacer documentos. Los documentos los tenemos que ver como un medio para que la base de conocimiento de lo que aprendimos en este sistema, ese desarrollo de software permanezca, ¿sí? Para que si yo le doy mantenimiento a ese software, pues, yo ya tenga una base de conocimiento y partir de ahí para poderlo mejorar o ajustar o dar soporte. Si se va la gente, porque ya ven que aparte casi no hay rotación, ¿no? En nuestra industria. Y se va la gente, pues, ya se llevó todo el conocimiento, ¿dónde quedó? ¿no? Entonces, no es por trámite, no es por mostrar una evidencia, es realmente verlo con el valor de que la base, de conocimiento se queda en algún lugar, ¿sí? Ahora, esta esencia de la agilidad o del manifiesto ágil es para poder medirnos efectivamente sobre un avance, no con porcentajes, ¿no? Porque igual, Ah, 80%, bueno, ¿de qué le sirve al cliente un 80%? ¿no? O sea, de nada. Le sirve el software funcionando. Entonces, es aterrizar unas métricas realistas. Y a eso, pues, también las invito a reflexionar. ¿Cómo nos medimos? ¿no? O sea, ¿qué valor nos damos? Porque de repente queremos que seamos incluidas en este medio donde somos el 20%, pero realmente primero nos tenemos que dar el valor nosotras, ¿no? De repente estamos esperando a que el tercero nos dé el, ¿no? O en este caso, nos decimos que los hombres se dan más inclusivos con nosotras y demás. Ok, sí, es importante que ellos lo hagan. Estamos haciendo mucho para que ellos entren en conciencia. Pero ¿nosotras qué? O sea, ¿qué valor te das tú como persona? ¿sí? Empecemos por nosotros. O sea, tener una métrica, así como aquí lo que cuenta es el software funcionando, pues, que tú tengas una forma de medirte como persona, como profesionista, pero efectiva, ¿no? Al final, las métricas, los indicadores, es para decirnos si vamos bien o vamos mal. De repente lo tomamos como una calificación. Y no es eso, es una guía. Porque ese indicador, pues, lo podemos mejorar. Pero lo tenemos que medir de alguna forma, ¿sí? ¿Cómo priorizas? Es un tema total, y aquí nos podemos estar dos meses, hablando de priorización de requerimientos de software. Pero es un tema, no nada más de software, sino que realmente, ¿cómo priorizamos las actividades de nuestro día a día? No podemos actuar como si fuera tiquet de salchichonería, ¿no? De, ah, pues, como vayan llegando, yo los voy atendiendo, ¿no? Porque tienes trabajo, tienes familia, tienes amigos, tienes vida social, tienes otras actividades. Entonces, no puede ser conforme las cosas van llegando. Tenemos que aprender a priorizar nuestra vida, lo que realmente le da valor. Entonces, de igual manera, así como lo debemos de hacer en desarrollo de software, lo tenemos que hacer con nuestra vida. ¿Cómo estamos priorizando? ¿Qué estamos subestimando? Porque también en software hay muchas cosas que subestimamos, ¿no? Así de, ah, eso, bien fácil, pasado mañana, ¿no? Lo terminamos y, pues, van dos meses y no hemos podido terminar, porque subestimamos, porque no analizamos bien las cosas. Y de repente, pues, sí, tenemos tropezones en la vida, porque seguramente algo subestimamos, algo no tomamos en cuenta, algo no analizamos bien. Y algo que, ahorita que tengo, tengo una niña y un niño, y digo, bueno, me gustaría decirles lo que yo fui descubriendo, ¿no? Conforme pasó el tiempo. Y una de las cosas que yo descubrí es que vivimos engañados, porque mi mamá siempre me decía, mijita, la intención es lo que cuenta, ¿no? Siempre, ¿no? O no. La neta es que no. O sea, la intención no cuenta, lo que cuenta es el resultado, ¿no? Y aún no se da cuenta, ya que creció, no que gracias, ¿no? Este, bueno, por lo menos uno se da cuenta y otras personas que no, pero, este, pero de verdad, pero de verdad, no cuenta la intención. Si tu intención era muy buena, pero dañaste mucho a alguien, ¿a poco cuenta que tu intención haya sido buena? Cuenta que dañaste a una persona. Entonces, lo que cuenta es el resultado. No cuenta la intención. Así como no cuenta la documentación, sino cuenta el software, así no cuenta la intención, cuenta el resultado. Y eso es a lo que nos debemos de enfocar, ¿sí? Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. De repente el cliente en la cascada se, pues, era un ente, ¿no? Que al parecer al principio así como moped que aparecía, ¿no? Parecía, te pedía algo y ya te medio pagaba, te daba un adelanto, se escondía, ¿no? Ya no veías ahí a la figura hasta que ya volvía a aparecer al final del desarrollo para pedirte el avance. Esta parte hace mucho daño o más bien hizo mucho daño porque nos disoció de los clientes, ¿sí? Se nos olvidó en el camino que ese cliente es la razón por la que nuestro trabajo existe, ¿sí? Que sí, a lo mejor nuestra jefa, nuestro jefe son buenísima onda y hay una persona en la empresa que ve la nómina, pero no sale de la bolsa de nuestros jefes, no sale de la bolsa de la gente de nómina, sale de la bolsa de los clientes. Y es por una necesidad de un cliente por la cual su trabajo existe. Entonces, aquí retomar es realmente colaborar, entender qué es lo que necesitan y por eso tenemos que verlos frecuentemente, porque en una sola junta o en dos no vas a entender y no lo vas a ayudar a realmente desenvolver ese problema que tiene para poder solucionar con tecnología. Y yo les pido que piensen en sus clientes actuales y piensen qué tanto realmente los conocen. A veces nada más sabemos nombre y apellido y nada más el primer apellido. Sabemos qué puesto tiene a veces ni eso, pero qué tanto lo conocemos. Pudiéramos contestar qué le gusta, qué no le gusta, de qué se queja, cuáles son sus hobbies. O sea, si realmente conocemos al cliente y no es un tema de, ah, pues vamos a hacer cuates. No, no, no. Es un tema mucho más profundo que de hecho la persona que me lo enseñó está por allá sentada, que es Usted Seguane, que siempre me decía cuando trabajaba con ella hace años, Vane cuida el relationship management. Es muy importante el relationship management, porque al final si no nos relacionamos y entendemos, no podemos colaborar con el cliente. Y como ven, esto supera una negociación contractual, porque cuando tú llevas una buena relación con tu cliente, todo es mucho más fácil de negociar. Si no colaboramos con el cliente, perdemos oportunidades valiosísimas de negociación y de llegar a un ganar-ganar realmente de ambas partes. Entonces, hacer que el cliente, hacer al cliente parte del equipo es la forma en la que yo he visto que se implementa mucho más fácil la agilidad en las empresas. ¿Sí? Empezando por los clientes. Y ahora, desarrolladoras, analistas, líderes de proyectos, crew masters, gerentes, el rol que tengan cada una de ustedes que me están escuchando, si tienen la oportunidad de colaborar con el cliente, de verlo, de estar en una junta, igual, hay que destacar. Clientes y clientas son muy importantes. Si tenemos una buena interacción con ellos, el proyecto se va a ver beneficiado. El equipo se va a ver beneficiado. Si un día les dicen, tienes que ir a presentar con el cliente, háganlo. ¿Les va a dar nervios? Sí. ¿Les va a dar miedo? También. Lo importante es actuar a pesar del miedo y a pesar del nervio. Porque es la oportunidad de escuchar de quién salen los requerimientos, de quién te puede generar más trabajo. Y aparte, de verdad, este mundo es tan chiquito, de por sí el mundo en general, pero el nuestro DTI es impresionante, como de repente todos estamos fácilmente conectados. Y si tú quedas bien o mal con un cliente, ese cliente no está en una isla, se ha aislado y nunca lo volverás a ver en tu vida. Lo vas a volver a ver, te lo prometo. Entonces, tanto cuidar las interacciones como colaborar con el cliente, hace que muchas puertas laborales permanezcan abiertas y se te abran unas nuevas. ¿Sí? Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Si planificamos, tenemos periodos de trabajo en la agilidad que le llamamos sprints o iteraciones, y al final de esa iteración hay un resultado y hay un software funcionando. Sí tenemos un plan, pero la agilidad está hecha para que esos negocios que cambian muy rápido, para esos negocios que de repente no están bien aterrizados, para esos requerimientos que se van descubriendo en el camino, estemos preparados y seamos flexibles para recibir ese cambio. cuando yo estaba en desarrollos en cascada, la palabra cambio de alcance no fue. Así de, no, pero ¿cómo? ¿No? Si ya lo habíamos entendido, si me había quedado mi proyecto bien bonito, ¿no? Y todas mis dependencias así, bien, bien chulas, ¿no? Y todas mis, mis actividades perfectamente detalladas, y ahora lo tengo que cambiar porque ya no sirve para nada, ¿no? Y así era cada semana, ¿no? Entonces, cuando dices, a ver, a ver, o sea, el cambio de alcance es porque esperabas que las cosas no cambiaran. Aquí es, bienvenido el cambio, para eso estamos, para que cambies de opinión, porque esa también luego tendemos a juzgar mucho a los clientes, como de, ay, ¿cómo crees? O sea, ya me había dicho verde y ahora dice que azul, ¿no? Se vale que todos cambiemos de opinión, ¿sí? Se vale. Y el cliente, hay muchas veces en que sus modelos de negocio los tiene bien aterrizados, muchas veces no. Y es nuestra responsabilidad ayudarle a descubrir eso. No te tiene que dar requerimientos perfectos. Es un trabajo totalmente en equipo. Y en este punto, en cuestión de responder al cambio, bueno, de nuevo les contaba que tengo dos hijos, y ahí me di cuenta que el único cambio que aceptamos rápidamente los seres humanos es el cambio del pañal, ¿no? Ese sí, rapidito nos ponemos bien contentos. Pero en general, humanamente, tenemos una resistencia al cambio que es natural. Que a unos les dure muchísimo tiempo y a otros poquito, es otra cosa. Pero todos tenemos resistencia al cambio, inclusive con lo positivo, ¿no? Te cambias de trabajo, con mejor sueldo, en la empresa que querías, pero sientes algo, ¿no? Es la natural y bonita resistencia al cambio, ¿no? Entonces, no la podemos evitar. Lo importante es autogestionarla para que si queremos ser agentes de cambio, si queremos que algo cambie, no nada más en proyectos de software, sino en nuestra vida, sino en el trabajo, tenemos que aceptar nuestra propia resistencia, ¿sí? Y hacer que se quede en un lapso chiquito de tiempo. Las zonas de confort son muy peligrosas. Hay mucha gente que en temas de agilidad no tiene defensa con el método en cascada para ciertos proyectos, pero están en su zona de confort porque es lo único que conocen, ¿no? Así han trabajado 20 años, ¿no? Yo tengo mi Gantt, no me toquen mi Gantt, no me dice nada, no sirve para nada, pero yo quiero mi Gantt y llevo 20 años con mi Gantt. Ok, eso es una zona de confort. Las zonas de confort no son zonas donde estoy muy a gusto, es una zona que ya conozco, por eso me sé mover. Y no necesariamente es una zona donde yo tenga comodidades, a lo mejor yo tengo una zona de confort en la que no quiero salir porque salir es aprender algo nuevo, enfrentarme a cosas nuevas. Entonces mejor me quedo aquí aunque no esté feliz y no esté a gusto y pasa en todos los ámbitos, pasa en proyectos, pasa en comunidades, pasa en el trabajo, pasa con parejas, pasa con amigos, pasa con todos los ámbitos de que decidimos quedarnos en un lugar porque no conocemos otra forma. Crean, siempre hay más de una forma de hacer las cosas, siempre hay más de una opción en la vida. En el software también. Nada más que así como en el software, a veces no proponemos la mejor de las ideas, sino la primera que se me ocurre. Igual pasa en la vida y tomamos la primera opción que se me viene a la cabeza para solucionar un problema, pero en realidad puede haber otras. A veces estamos cansados o desgastados. Hacer cambios cansa. Ser agente de cambio cansa. A final de cuentas navegamos contra corriente. A veces la corriente está muy pesada y nos cansamos. Y esto es normal. Pero a mí me ha cansado más seguir con la corriente sin saber a dónde vas a terminar. O que te lleve esa corriente a lugares que no te convienen, a los que no deseabas estar. Eso sí me desgasta más. Entonces, si puedo elegir entre un desgaste y el otro, prefiero seguir navegando contra corriente. Y lo que les pido es que cada una de ustedes se animen a hacerlo. ¿Cansa? Sí. No les voy a echar mentiras. Sí cansa. Tratar de hacer las cosas diferente. Pero al final la satisfacción que queda es mucho mayor. Y tienes el control de tu vida para llevarla donde tú quieras. ¿Cuántas veces te permites cambiar de opinión? ¿Y cuántas veces le permites a otros cambiar de opinión? No pasa nada si ayer pensábamos una cosa y hoy pensábamos de otra. Pero yo no sé por qué es un golpe al ego el decir, ah, no, no, no voy a cambiar de opinión. Pero ¿por qué no? O sea, es que mira, esta la evidencia. No, ¿por qué no? Porque yo tengo la razón. Es un tema puro de ego. ¿Sí? Es lo mismo con el cliente. Pues sí que cambie la opinión las veces que quiera. ¿No? O sea, al final todo lo vamos a ir controlando, lo vamos a ir negociando y demás, ¿no? En nosotros también. Si yo antes pensaba una cosa y hoy pienso otra, aceptémoslo. No pasa nada. Permítele a otros cambiar de opinión. Y permítete a ti también cambiar de opinión. Sobre todo con un tema. Si alguna vez opinaste sobre ti misma algo negativo, por favor, cambia de opinión. ¿Sí? No porque alguna vez dijimos, ay, no, es que yo no puedo hacer eso, es que no me sale, es que yo soy tal, yo soy cual. Permítete cambiar de opinión. Si alguna vez tuviste una opinión negativa de ti misma, por favor, cambia de opinión. ¿Sí? Y, bueno, con todo esto, para mí la agilidad es un despertar a un mundo donde la rutina se cambia por el reto y los límites por oportunidades. Y aquí yo las invito a que despertemos todas juntas. Y a manada de conclusiones. Estamos viviendo cambios culturales en muchos sentidos en el mundo. Esto de la agilidad y el tema de TI es una parte, ¿no? De todo lo que estamos viviendo en tema de cambio cultural. Pero vamos por un buen camino, nada más que es un camino largo, ¿no? Para que las cosas cambien, ¿no? Y de repente la siguiente generación, a lo mejor cuando mi hija ya crezca, ya no será 20% mujeres, ya será 50 y 50. No lo sé. Es un camino largo, pero yo confío en que vamos avanzando. Y también que tenemos que estar despiertas y atentas para establecer mejor nuestro camino. De verdad, así como debemos de tomar las riendas de los proyectos para que nosotras decidamos sobre los proyectos y no al revés, ¿no? Que luego el proyecto acaba decidiendo sobre tu vida. Es muy importante que tomemos el control y lo lleven a donde ustedes quieran, ¿sí? Y sí, de repente todos vamos cayendo en zonas de confort, pero tampoco nos estacionemos mucho tiempo. La forma mejor de salirse de una zona de confort es irse a una zona de aprendizaje. Y aprender es maravilloso. Y yo sé que todas las que están aquí se tomaron esta mañana y tarde, es porque les interesa aprender y se vieron en este tiempo. Entonces, yo también estoy segura que ustedes están por muy buen camino. Muchas gracias.